Recuerdo que en la época que estuvo en Hacker en México hizo un comentario que en nuestro fútbol solamente existían dos jugadores con calidad europea uno de ellos del que les voy a hablar en este video hablemos de Joaquín Del Olmo esto es Juan Chesco Joaquín Alberto Del Olmo Blanco nació un 20 de abril de 1969 en Tampico, Tamaulipas su posición la de mediocampista y esto se debía a la calidad de fino fútbol que desplegaba debutó un 15 de enero de 1989 en el Tampico Madero de ahí emigró al Veracruz donde ya había demostrado la calidad que manaba de sus pies por lo que no sería raro que un equipo como las Águilas del América lo reclutara para el año de 1994 Joaquín fue parte de ese increíble equipo que formó el América de la mano del holandés Leo Benhacker equipo que maravilló a los aficionados que nos tocó ver a ese cuadro que nunca será olvidado con compañeros como Villic, Galusha, Zague, Cuauhtémoc Blanco entre otros simplemente nos regalaban obras de arte en el campo de fútbol Joaquín no solo repartía juego sino que también nos regaló grandes golazos de fuera del área Del Olmo simplemente se volvió titular indiscutible en el gran cuadro que Leo había formado quien no recuerda el festejo de la Macarena con Villic y las demás estrellas de Coapa desgraciadamente ese América como sabemos no logró coronarse gracias a caprichos de los directivos que raro que pase esto ¿verdad? casi no pasa en el fútbol mexicano ¿recuerdan cuando les dije que Benhacker había comentado que Joaquín tenía calidad europea? pues el holandés se lo llevó a probar suerte al viejo continente pero regresó muy pronto jugó para los equipos de Necaxa, Tigres, Puebla, Jaguares y Pumas equipo con el que logró ser campeón en dos ocasiones seguidas así como también logró ser campeón de campeones con el equipo felino obviamente su calidad y buen fútbol no pasaría desapercibido y llegó a ser seleccionado nacional defendiendo los colores nacionales en distintas competencias como Copa de Oro, Copa Confederaciones y Copa del Mundo hoy en día ya no existen jugadores como Del Olmo con esa calidad para repartir juego un orquestador nato así como líder en la cancha jugador que no se achicaba ante nadie jugador de carácter al término de su carrera como futbolista se dedicó a la dirección técnica dirigiendo equipos como Tigres Mochis Correcaminos, Veracruz, Tijuana y Pumas actualmente se desempeña como director deportivo con el club Real Oviedo ese fue Joaquín del Olmo si te gusto el video te invito a que te suscribas a que compartas este contenido regálame un like lo cual no te cuesta nada y a mi me ayuda bastante también no me olvides que des click en la campana para que te lleguen las notificaciones cada vez que subo un video de igual forma no se te olvide dejar en la caja tu comentario que recuerdas de Joaquín del Olmo mi nombre es Juanch y estamos en contacto ¡Gracias!